Una taza de café para empezar el día. Mañanita de montaña y mi abuela que cantaba para endulzarme el café. Café para reunir amigos, experimentar, descargar, crecer, aliviar dolores o aumentar energías. El grano, nadie lo niega, tiene sus efectos en la vida del cubano. La cultura del café en Santiago de Cuba tiene mucho que ver con la llegada de los franceses a esta zona de la isla. Claro que como todo por aquí el café en Santiago también tiene su origen e historia. Por eso un buen comienzo para averiguarlo nos remite a la casona Dranguet, donde vivió uno de los más ricos hacendados de la época y donde hoy radica el centro de interpretación y divulgación del patrimonio cafetalero. Llegan estos hacendados cafetaleros a Santiago de Cuba y con ellos llega una cultura extraordinaria. La cultura del café que en esos momentos dinamiza de manera extraordinaria la producción de la región. Para conocer más de cerca los sitios vinculados a la historia del grano, nos dejamos guiar por la agencia de viajes Ecotour especializada en turismo de naturaleza. La ruta inicia por el circuito número 1 a 1225 metros sobre el nivel del mar, donde se asentaron antiguamente colonos franceses. Es la Isabelica de la Gran Piedra, el primer museo fundado por la Revolución. Donde precisamente está la taja del patrimonio de la humanidad que se le concede al paisaje arqueológico de las 171 ruinas cafetaleras del sudeste de Cuba. Y luego hace un recorrido hacia aquí, esta zona de Ramón, donde está Fraternidad y cuatro ruinas más. Hoy los investigadores promueven un segundo circuito con la Hacienda Fraternidad entre sus mejores exponentes. La iniciativa unifica a la Fundación Malongo, la Unión Europea y la Oficina del Conservador en acciones que concluyeron su primera etapa. Muchas de ellas con repercusión en la vida de los habitantes de la comunidad del Ramón. Ya por lo menos hay corriente en el poblado que no tenían. Va a traer fuentes de empleo muy buenas acá en el poblado para nuestros campesinos que han estudiado y están acá en nuestra zona. También el café para la exportación, para resolver más las situaciones financieras y económicas de nuestro país. Al principio todos dudaban de eso, porque en los años 80 hubo otro proyecto similar, pero no de dimensión extranjera. Y todos dudaban de eso. Eso no va a pasar al principio. Estaba el escepticismo de esa población porque había pasado algo anterior. Pero después empezaron a venir casi tres veces a la semana. Se basificaron en la zona, hicieron el campamento. La misma comunidad poco a poco se fue involucrando. Los trabajadores, hubo un trabajador aquí que estuvo un mes trabajando sin cobrar. Luis Orlando es nacido en el entorno de la hacienda San Luis de Jaca. Hoy administra la casa donde alguna vez sus antecesores trabajaron antes de caer en ruinas la propiedad. Conoce casi todo del lugar, hasta de esos fantasmas que creen habitan en la zona. Y se suma al proyecto porque confía en las potencialidades. La vista ha mejorado todo el entorno, la jardinería, que eso nunca existió aquí. Entonces la casa estaba en mal estado. Incluso hay cosas que no se veían antes y que ahora se ha podido verse. Gracias al trabajo arqueológico y todo lo que se ha hecho con el proyecto. El que vio esta casa hace dos meses atrás y la ve como está hoy, no lo cree. Personales foráneos, los extranjeros que han venido. Por ejemplo, vino un italiano hace poco y gritaba de emoción. ¿Quién fue el que se le ocurrió llegar a recatar esto? Que esto es una maravilla, que es el paraíso. Y si el que mira de aquí arriba la puerta del sol del mirador, se queda encantado. Reúne amigos, alivia, energiza, pero además reafirma cultura e identidad. El sabroso estimulante que distingue a Cuba a nivel mundial llega para compartir sus nuevos senderos y quién sabe si hasta te cambia la vida con una taza de café. Solo para empezar, desde Santiago de Cuba, Dairon Chan Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.